El día de hoy te voy a explicar cómo puedes ver las historias antiguas que tú has subido a tu cuenta de Facebook Así que continúa viendo este vídeo Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en la aplicación oficial de Facebook e iniciar sesión con nuestra cuenta Una vez que estemos aquí nos vamos a dirigir a las tres líneas que vemos en la parte superior derecha Ahora vamos a bajar hasta el apartado de configuración y privacidad Y vamos a ingresar en el apartado de configuración Aquí lo que vamos a hacer ahora es bajar hasta encontrar este apartado que se llama historia Y aquí en donde dice archivo de historia lo tenemos que habilitar En tal caso que tú lo tengas deshabilitado lamentablemente no vas a poder ver el archivo de historia antigua Pero si lo tienes activo o no lo tienes activo te recomiendo que lo actives para que en el futuro puedas ver las historias pasadas Una vez hecho esto nos vamos a dirigir ahora a nuestro perfil Y vamos a ingresar en los tres puntos que te estoy señalando en pantalla Aquí vamos a ingresar en donde dice archivo Y ahora vamos a ingresar en donde dice archivo de historias Y aquí van a salir todas las historias que esto ha subido a lo largo del tiempo en tu cuenta de Facebook Como podrás ver aquí tengo una historia del 9 de junio, 9 de mayo, 22 de marzo Y esto ha sido todo Espero que este pequeño tutorial te haya servido Si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal Nos vemos en la próxima ¡Gracias por verificar! ¡Gracias!